Dile, hola, Luna. Hola, juega conmigo, Luna. Juega conmigo, Luna. Dile, linda, Luna. Hola, Luna. Juega con Luna, juega. Despacito, Luna. Dile, no, no, Luna. Dile, no, 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 Luna. Despacito, Luna, despacito. Luna. Dile que no, dile no, no. Pau, pau, hácele pau, pau. Hacele pau, pau. Pau, pau, Luna. Pau, pau. ¿Qué está haciendo Luna? ¿Qué está haciendo Luna? Dile, hola, Luna. Ay, 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 ay. No, 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 no. Dile, no, Luna, no te quiero.